Ángela Dibéz, concejal, primero Salta, lanzamiento Villa 2017. ¿Cómo le va, concejal? Buenas noches. La verdad, un placer verla aquí en la movida de Ricardo Villa 2017. ¿Qué es lo que la lleva a usted a sumarse a este movimiento, a ese partido nuevo que está sufriendo en Salta? Y bueno, como dije con Ricardo, cuando nos conocimos justamente en la antesala de un programa de radio, charlando de las inquietudes que uno tiene desde el punto de vista social y político, vimos que teníamos muchas coincidencias. Y bueno, me habló de este partido y voy a ayudar, de hecho que voy a ayudar. ¿Ayudar significa que va a caminar al territorio junto con Primero Salta? Por supuesto, ayudar en ese sentido. ¿Proyectos que tiene para Primero Salta y que tiene este año 2017 la concejal Dibéz? Y bueno, usted sabe que a nosotros, como dijo Ricardo, no es solo la obra, son las necesidades, la agenda que a usted le consta en las sesiones nos las marcan las necesidades de la gente. El escuchar a la gente y tratar en lo posible de solucionar sus problemas. Él dio un tema muy importante, que tal vez no se sufre tanto en cuanto a desnutrición que en la ciudad, sí en la provincia, pero aquí hay un problema muy grande y sobre todo afecta a los niños, que es la falta de agua corriente y cloaca. Eso lo tenemos que lograr como sea. A pesar de que es la provincia la encargada, hay que lograrlo porque el niño que carece de esto se desarrolla un 45% menos que un niño que lo tiene. Y no se recupera. Y no, los dos años de vida marcan el futuro de la... los dos primeros años marcan el futuro de la persona. Por último, consejal, su opinión del paro del día de la fecha. ¿Cómo? ¿Su opinión sobre el paro del día de la fecha? Mire, estuve mirando un poco antes de venir y me parece que ha sido bastante parejo. El que quiso trabajar, trabajó. Y el que consideró que no, no... Muchas gracias, consejero.